Sochi, muchísimas gracias amigos de Como Cada Mañana. Vamos a continuar hablando un poco de cuál es la agenda de eventos artísticos, de cultura en nuestra ciudad. Algo que, pues, para gusto de muchísimos de los que disfrutamos de este tipo de actividades, nos permite el hecho de saber que cada vez tenemos más y más actividades al respecto y de muy buen nivel. Está con nosotros del Instituto de Cultura de Baja California, Guillermo García. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por asistir. Cuéntanos qué hay de planes que tenemos en estos días próximos por aquí, por la región. Pues, en el instituto todo el tiempo estamos trabajando. Tenemos dentro de las instalaciones talleres, los de talleres Belly Dance, Esgrima, Taller de Anzón. También vamos a empezar a tener taller de salsa y también tenemos actividades como Cine Club todos los martes, los miércoles, dos miércoles de cada mes hay salas de lecturas en donde se reúnen personas a leer y hablar como de un libro. ¿Todo esto que estás diciendo en una sola instalación? Es una sola instalación en el Instituto de Cultura de Baja California, que está en medio de los dos palacios, aquí en la avenida Centenario, en la zona Río. Y ahorita también estamos haciendo actividades extramuros, fuera ya de la institución, buscando espacios públicos o haciendo alianzas con algunos otros lugares de cultura, como la Casa de la Cultura. De hecho, el próximo 8 de abril tenemos un evento en Casa de la Cultura, de danza contemporánea totalmente gratuito, que es la obra de Cruel, de Ever Ortiz, que se presentó el año pasado en el Encuentro Nacional de Artes Escénicas, en diciembre, que tuvo muy buenos comentarios porque, a diferencia de otras obras de danza contemporánea, integra otros elementos más urbanos, como el popping, el bone break, que se ve como la urbanidad, los ves como en los semáforos, la gente bailando así, y él hizo como una integración con danza contemporánea que lo hace ver muy elegante. Oye, eso va a estar muy interesante, sobre todo porque yo me imagino que muchas de estas propuestas nuevas son surgidas precisamente de estos artistas que literalmente hacen su arte en la calle, ¿no? Ellos, de alguna manera, este tipo de expositores, me estoy refiriendo a los que tú mencionaste, los que llegan a una esquina y de repente empiezan a hacer su propuesta ahí, muchos de ellos parecieran tener alguna especie de antecedente, algún antecedente profesional, es decir, de que ya han ido a la escuela a hacer algo y de repente quieren llevar esto a la calle, y pues muchos jóvenes, así es como se pagan estudios, ¿no? Sí, de hecho, hay como, por lo mismo, como que no hay muchas oportunidades para los jóvenes dentro de la danza urbana en la comunidad, ¿no? O sea, no hay foros, no hay muchas academias, hay algunas, pero luego no tienen como el recurso económico, pues ellos mismos van estudiando y de esa manera van ganándose, ¿no? Los semáforos se han convertido en una fuente de empleo, ¿no? De autoempleo para muchos, ¿no? Hay muchos que dicen, ¿en dónde trabajo? En CEMEX, que es Semáforos de México, ¿no? Y hay muchos, no todos, pero muchos sí buscan como ir haciendo una formación profesional, ¿no? Y de aquí viajan a otro estado y también se van a los semáforos y conocen a otra persona en otro semáforo y comparten técnicas y comparten ahí algo de disciplina que hayan aprendido cada uno. Oye, y de lo que tú has sabido, Guillermo, por ejemplo, estos jóvenes que se paran en las esquinas y te realizan algún número artístico, ya sea de danza, de magia o de lo que sea, ¿la autoridad municipal no los remueve? ¿No tienen muchos problemas con eso? Sí, pues están al acecho siempre, ¿no? Están en la mira de la autoridad municipal. No ha habido como un entendimiento entre ellos, ¿no? Simplemente es un no, como el papá regañón que no deja salir al hijo, pero nunca le explica por qué o cómo podría así hacerlo de manera que no fuera como algo, ¿no? Yo pienso que si se llegara a profesionalizar un poco el trabajo de la vestimenta, el trabajo como coordinar horarios, probablemente pagar una cuota, ¿no? Porque al fin y al cabo el gobierno siempre está buscando de dónde sacar una feria. Entonces, a lo mejor pagar una cuota baja y lograr como ir profesionalizando y todos esos artistas de los semáforos que tuvieran como algún tipo de formación académica, ¿no? Para poder mejorar el estándar, ¿no? Porque ellos dicen, no, es que se ve muy mal en la ciudad. Pero yo pienso que más que ver cómo no hacerlo, más bien buscar la manera de hacerlo, ¿no? Y poderlo sacar. Esa sería una alternativa. Guillermo, pues te agradecemos mucho la visita y les deseamos muy buena acogida allá en el 8, justamente, ¿no? Cruel. Sí, los esperamos en la Casa de la Cultura para que vean el espectáculo de Cruel a partir de las 8 de la noche. Es totalmente gratuito. Es un espectáculo para todas las edades y pues en un teatro muy bonito, ¿no? Que está ahí en la Colonia Altamira. Más información de esto y todos nuestros eventos, métanse en la página de Facebook, que es ICBC Tijuana. Y, pues, nos gustaría mucho que nos acompañara a este y a todos los eventos que tenemos. Guillermo, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias a ti. Te esperamos en una próxima ocasión, ¿de acuerdo? Aquí estamos para servirles. Hacemos una pausa. Regresamos con más a Como Cada Mañana.